Tras la noticia Saludos amigos y muy buenas tardes Les habla su amiga Karin Roque Bienvenidos a otra nueva edición de Tras la noticia Por todas las plataformas de radio y televisión Martí Así como en Facebook Live para hoy 26 de Julio Dándole la bienvenida a toda la audiencia en especial A quienes se nos sintonizan dentro de la isla de Cuba El equipo de producción al cual les daba buenas tardes Conformado por nuestro ingeniero de sonidos Y también a cargo de ahora Richie Chin, Richie Pérez, bendiciones buenas tardes Richie Nuestro productor Miguel Sánchez Bueno, aquí me encuentro en el estudio con mi querido amigo Profesor y politólogo Julio Schilling Buenas tardes Julio Encantado Karin estar contigo Contigo vamos a analizar algunos aspectos que se han perdido Están perdidos Pero los vamos a encontrar tú y yo Dentro de los anuncios de nueva constitución Nuevos ministros Nuevos jerarcas Disfrazados de competentes Y también de reformistas No se te olvide Al tiempo Que se rinden ante un partido único Y que dejó tierra A nuestro país Desde hace 59 años También vamos a pasar revista a la fecha de hoy 26 de julio La celebración como siempre yo digo De la muerte en Cuba Buenas tardes Julio Encantado Karin Yo creo que esa introducción es fiel A el patrón histórico Ya que en esta fecha En época de carnaval De lo que eran los carnavales de Santiago Pues estamos viendo el carnaval del parlamento Con este disfraz Donde todo cambia y todo se queda igual En Moncada En Moncada es algo triste Es algo terrible Fue el inicio de una guerra fratricida Y los cubanos Correcto Es uno de los actos más egoístas de Fidel Castro Primero Porque el único propósito Del ataque al Cuartel Moncada Que le vayamos Fue para lanzarse en la vida pública Eso es todo O sea Llegó en efecto 159 otros hombres A un acto irresponsable Y suicida Y hay que decir Que no se quiso hacer la prueba De parafina Para probar si tenía Restos de pólvora Raúl Castro se la hizo Y demostró Que no tenía Prueba de pólvora O sea Que estos dos Los líderes fundacionales Del régimen En el supuesto acto De la cual descansa Este movimiento Que se convirtió en dictadura Pues ninguno de los dos Demostraron Tener ninguna prueba De pólvora En ese acto Que si llevaron A algunos jóvenes Idealistas Jóvenes bien intencionados A la muerte Mira Él reclutó A un buen por ciento De todos estos jóvenes En la provincia De Guajai Creo que Fue por ahí Por Guajai Artemisa No conocían Santiago de Cuba Pero independientemente Me diga Julio Te voy a decir algo Yo creo que Es un país Y está Sancionado Por cualquier ley Tú te vistes Con Y tres militares De la tropa Que hay en un cuartel Y es Alegocía Correcto Ese ataque fue con Alegocía Ese ataque fue Un ataque Perverso Como tuve enseñadas Para lanzarse Él al mundo Como un héroe Y tengo entendido Por algunos Que estuvieron En el proceso Que coincidentalmente Luego de que Fracase el Moncada Luego que salen Indultados Por el Gobernante Fulgencio Batista Pues para el De Armas No se le sumaron Muchos Entre los que Se le sumaron Fue Mario Chávez De Armas Y Mario Chávez Fue víctima De Saturno Se lo tragó Y pasó Treinta años En una prisión Pero yo Cada vez Que Ya mayor Yo era Muy adolescente Cuando esto Se produjo En el año Cincuenta y tres Fue estudiando Y finiendo Sobre todo Cuando triunfó Este proyecto Y veo Que el primer día De llegar Raúl Castro Al poder Armas Fusila Casi Setenta Personas De un tiro Sin Mediar Un juicio Por Supuestamente Haber Pertenecido Ser casquitos Y promete Más ejecuciones Luego viene El circo romano De Sosa Blanco En San Ejudo Donde yo trabajaba Vimos el fusilamiento De Rojas Su mamá Pobrecita Que yo la conozco Y su nieta Cada vez Que ven Esa imagen De De fusilamiento De Cornelio Rojas Y todo esto Han parado Bajosker Y han parado Bajosker Criterio En un país Que no tenía Pera de muerte Dentro de su constitución Fueron cosas Que se golpearon Y lo más triste Del caso Es que lo que más Me golpeó Fue Que se celebraba El día de la muerte Todos los 26 de julio Era como La celebración De que la muerte Al enemigo Hay que celebrarla Pero también La muerte De los tuyos O sea Por eso yo digo Que el 26 de julio Es el día De la celebración De la muerte Fratecida Entre cubanos Totalmente Totalmente Es un día De luto Es un día Que Nos va Por supuesto Si hubiera Una coherencia Si no hubiera Eso que tú llamas Muy bien calificado El egoísmo De una figura Sin piedad Que quiso alzarse Sobre los cadáveres De sus amigos Es que muchos Muchos de los propios Que fueron Ni siquiera Sabían a donde Iban Creo que el propio Juan Almeida En algunas notas Dice que La verdad Pensaba que era el carnaval O sea que Todo esto fue un engaño Calibrado Y citado Por Fidel Castro Para lanzarse Y tú sabes por qué En gran medida Y esto pues Imagínate Son tesis El pacto de Montreal Ya había Alternativas Que buscaban Una salida A la interrupción Constitucional Que sin duda Llevó a cabo Batista Y que Tanto los auténticos Como los ortodoxos Estaban considerando Y Fidel Castro No quería perder El escenario Que él consideraba Que le tocaba Te das cuenta Entonces por eso Fue que anticipa Esta acción De locura De locura Donde Le han tirado Enormes leyendas Mentiras Como que Abel Santamaría Sacaron los ojos Todo eso es mentira Todo eso es mentira Por eso que nunca han publicado La foto Del cadáver De Abel Santamaría Todo esto Es una serie De mentiras Sobre la cual La dictadura Castro comunista Se ha mantenido Mintiendo Sobre que Tenía una base Marxista Que la tenían Desde el primer momento Todo esto es A base de una mentira Tenemos que entender De que ese movimiento Para derrocar El régimen De Batista Estaba compuesto Principalmente Por demócrata Por auténtico O sea Fue una reacción Contra El golpe de estado Para reinstaurar La constitución De 1940 Punto No hay otra cosa Fidel Castro Lo ha querido llevar Y engañó A todo el mundo Esto es cuestión De récord público De ver El propio Fidel Castro Así que ver Por ejemplo Yo te puedo hablar En mi casa Que había Tres reacciones Mi papá Había sido De la ABC Radical Mi tío De partido Auténtico Justamente De Grauza Martín Y mi mamá Era autodoxa Y cuando En la mesa Nos sentábamos A comer Se hablaba De la política Y se habló De este tema Todos Fueron Alguísimos Claro No hubo Alguien Que ni le estuvo Bien hecho Pero lo más triste Fue Ver el comportamiento Luego Más tarde De los propios Líderes De este movimiento Cómo Ellos salvaron Sus pellejos Y más tarde Ya Después de pasar Un tiempo Viviendo con Poca Armelina En Isla de Pino Donde Él Se cocinaba Donde No hubo Un plan Camilo Donde No estuvo En una circular Pues este señor Se ha indultado Y Experimenta Otra aventura Con lo del gran Y efectivamente Y cómo fueron A líderes Que le pudieron Hacer sombra Como Frank País Por ejemplo Fueron eliminados Precisamente El periodo El hombre El hombre Del 26 de julio Era Frank País Claro Por supuesto Por supuesto Son asesinatos políticos Por su propio egoísmo O sea que Es una acción De egoísmo Tras otro Tras otro Llevado A un extremo Amparado Por un sistema Muy perfecto Pero producto De que estuvo vivo Que no Lo justiciaron Era evidencia Que era un sistema Que había Cierto resguardo De la ley De costumbres Y de respeto A un formalismo Por eso Raúl Castro Fidel Castro Y tantos otros No fueron Condenados Por las muertes Que causó Ese acto Entonces Sin embargo Y tú bien lo señalas Esa no fue la piedad Que tuvieron En determinados actos Desde que llegaron Al poder Fue fusilamientos En masa Sin procedimientos Debidos Incluso Cuando muchas veces Había una clara Inocencia De parte De quienes Estaban señalando Que cometían Los crímenes Personas que Aportaron O sea A que llegaran Al poder En Santiago de Cuba O sea Individuos Que se entregaron Que no Notaron resistencia Cuando los gaviles Entraron En Santiago de Cuba Por los arrestados Y fusilados Pero fíjate Y esto Que quede bien claro No, no estamos En ningún momento Justificando El quebrantamiento Del orden Constitucional Por parte De Fugencio Batista Así como Desmanes Que cometieron Algunos de los Que estaban Alrededor de él Y que él Pues indudablemente No tomó La acción Que debía tomar Pero Si puedo decir Que Cuba No necesitaba Con todas Las imperfecciones Con todo Lo que había ocurrido Un tipo De revolución Tan diabólicamente Cruel E inhumana Y perversa Tan sumamente Radical Y Precisamente Ahora Están tratando De Revertir Un poco Ese Pasado Tan infasto Y justamente En esta asamblea Del poder popular Que Se llevó a cabo Hubo una situación Que a mí me llamó Mucho La atención Y fue por parte Del diputado Miguel Barnett Presidente De la oficialista Unión de Escritores Y Artistas La Unión Parece que Barnett Al ver Que se iba a modificar Una constitución Que había Un pedacito De espacio Dijo Pero aquí Quiero entrar yo Y tiene una bomba De tiempo Nada más Y nada menos Que A estos señores Que son el odio Vestido Es una costumbre Y yo creo Que ese concepto De traición A la patria Al que hemos estado Acostumbrados Hay que modificarlo Yo no sé Si Barnett Dijo esto Porque Estaba embresado Estaba y no sé En Alice Y el Padre de la Maravilla Y no se percató Pero ¿Por qué tú crees Que este señor Que ha sido firmante De cartas Donde ha Justificado Fusilamientos De tres ciudadanos De la raza negra ¿Por qué? ¿Qué ha estado ahí? Pegadito a la teca Comunista Pegadito a la Vaca ubre Blanca De la maldad Salta con esto Porque Mira Esto fue Un desliz Freudiano Ah Y me gustó ¿Cómo? Repíteme Un desliz Freudiano Porque Barnett ¿Qué es lo que Quiere decir Barnett? Traidor de la patria Es El deportista Que se va Y critica El régimen Fuera Ahora que habla De libertad Que quiere cambios Sistémicos En Cuba Naturalmente Ellos apuestan Y de hecho En la ejercitación Están dejando Que vayan Deportistas Que han huido Pero si van a vacacionar A Cuba Si van a dar dinero A Cuba Son bienvenidos El gran problema Aquí es que no Crucen la línea De lo político De lo humano De los derechos Civiles Y políticos Entonces Barnett lo que está Dijo Personas Que tienen propiedades Que han regresado Y el régimen Lo ha hospedado Le ha dado Todo tipo De bienvenida Él quiso En un momento Determinado Establecer Un estado Comparativo De que Déjame decirte Algo muy parecido Ocurrió Cuando la comunidad Cubana Le dieron permiso A regresar A Cuba Y saltaron De vendepatrias A traedores Los justos Volvieron Como malposito Efectivamente Hubo gente Que rompió Carnet Del partido Porque Ellos habían sudado La camisa Habían creído En que Se tragaban A los niños Chiquitos Que había que Criticarlos Hasta la saciedad Y más allá De la saciedad Pero Toca la casualidad De que Llegó un momento En que Como llevaban billetes Y le convenía Fidel Castro En ese momento Que Mirando A largo plazo Pues No era menos cierto De que iba a perder Ya El billete Del campo socialista Pues Vio El chorro De dinero Dándole permiso A la comunidad Cubana Y ahí Hubieron Hombres Y mujeres Que si de verdad Creían en el proyecto Era en comunista Se sentían Total Y absolutamente Identificados Que Protestaron Y plantaron Aquí Darnet Dice Traedores A la patriación En todo caso Quienes se pasan Al ejército En enemigo O están al servicio De una potencia Extranjera O quienes cometen Un acto Terrorista Bueno Ahí exaltó Homero Acosta Secretario De consejos De estado Y también Parte de lo que Se llama La preparación Del anteproyecto Y lo ubicó Con los pies En la tierra Pero luego Más tarde Vino otro compañero Que fue Que fue El que Definió Total Y absolutamente A los dos Quien manda Verdaderamente En Cuba Me gustaría Compartir esto Con Las personas Que están Viendo en este Momento De la noticia Que no se puede Escapar a la percepción De nadie En el artículo 5 Dice Referente al partido Es la fuerza Dirigente Superior De la sociedad Y del estado Quiere decir Como explicaba Ariel Que esta constitución Va a organizar El diagrama estatal Del país Pero hay una fuerza Que está por encima Del estado Que es dirigente Y superior Es el partido Luego la constitución No puede Trazarle directrices Al partido La constitución No puede decir Y entonces Los primeros secretarios Del partido Van a hacer Los que se les subundir El consejo de defensa Porque esa no es La función De la constitución Ni puede Trazarle Esas directrices Al partido Ah Vendrán después Directrices internas Del consejo De defensa Nacional Que incluso Se crea esta vez No como Hoy en la constitución Actual El consejo De defensa Nacional Se pierde En un articulito De los órganos Superiores Entonces Corresponderá Al consejo De defensa Nacional Después del país Que lo va a presidir El presidente del estado El presidente del estado Es trazar Las líneas directrices De cómo esto Se va a organizar En el país Porque una de las leyes Que tienen que venir A complementar la constitución Posteriormente Es la ley Es la ley de defensa nacional De la facultad de la facultad de la facultad de la ley De la Universidad de La Habana Yo creo que es una persona más sincera del régimen Porque es así O sea Él ha Básicamente explicado La enorme contradicción Entre lo que supuestamente Es el imperio de la ley Y lo que es el imperio De el modo partido O sea Él ha dicho Claro Aquí es el único El que tiene voz Y vos El que manda el partido La constitución Es simplemente Un juego de reglas De la cual Él lo puede cambiar Y utilizar Y ser lo que le da la verdad Eso es todo Este señor Se puede ahorrar Todo este proceso De los tres meses Del falso referendo De todo este dinero Que le está costando A la sociedad cubana Y olvídese de eso Este señor Ya con eso Es para que cerraran Y se corra Todo el mundo para su casa Es una burla Pero necesitan Presentar esta imagen Porque necesitan De inversión Necesitan que los Estados Unidos Levanten el embargo Necesitan que A ver que pueden ser hierro A ver Julio Vamos a ser coherentes Y yo respeto tu opinión Pero aquí voy a hacer El abogado del diablo ¿Tú crees que alguien Que tenga dos dedos de frente? Que como yo Y tú Hemos tenido acceso A ver eso A verlo Se le puede ocurrir Basarle con su mente La más remota idea De que en Cuba Puede haber un proceso Ilegal Legítimo En el futuro Ya sea de corte Político Ecológico Tiene la audiencia Intramuros Cuba Y él quiere estar seguro Como tú señalaste previamente Que individuos Como Barnetto Como cualquier otro No se equivoquen Que no se equivoquen Esto no es una primavera cubana Esto no es Aquí no hay fisura Aquí nadie cambia No hay telones El centralismo democrático Sigue funcionando El estado venenista Es absoluto Y ese es el papel De este señor Él no le está hablando Al exterior Pero si hay un ejército Que le hable al exterior Que si está vendiendo Y este Este video es un inconveniente Que sea salido a luz pública Tengo dos minutos Y me gustaría Oír tu criterio Porque Raúl Castro Hoy Habló En la fecha El recosivo de la muerte De unidad, firmeza, optimismo Esto es inquebrantable Y se quejó de escenarios adversos El escenario adverso es Trump El escenario adverso es Carlos Trujillo Representante de los Estados Unidos Teroea El representante de lo adverso es La comunidad cubana en el exterior Señor Dame tu criterio ¿Qué le pasa al retirado Raúl Castro? Que las cosas no han ido como ellos querían El presidente Obama les dio todo Les dio todo Y no fue suficiente Y ellos no contaban Que iba a ganar el presidente Trump Y ellos contaban Que la nación cubana Fuera de su territorio Iba a dejar de existir Y eso es imposible Bueno Al final también El Washington Post Le dijo al régimen de Alabama Que lo más importante Que es la libertad de partidos Políticos El pluripartidismo está ausente Gracias Julio Como cierto Un placer Y los invito a que escuche a continuación Contacto a Cuba con el periodista Luis Felipe Rojas Y la denuncia que hace el opositor Librado Linares Sobre dos activistas que permanecen detenidos En el Cienfuegos Desde el pasado julio 18 Me voy Desmontando mentiras Los cubanos tienen buena memoria Y saben que todo lo que está pasando allí Es letra muerte y sin sentido Mañana vengo con más Tras la noticia Te digo a todos Muy buenas tardes Televisión Martín El mundo de la información Para toda Cuba Las 24 horas del...